El Ingeniero Medina ¿Y su mamá a qué hora va a llegar? Mi mamá no va a llegar, Ingeniero Se le ha presentado un viaje de negocios urgente y tuvo que ir ¿Ah, sí? Pero debí haberme avisado, no hubiera subido hasta aquí Su mamá no me dijo que iba a viajar No se preocupe, yo no soy la gerente general de la empresa Además ella me ha pedido que me reúna con usted, por eso estamos aquí, ¿no? Claro, no lo tomé mal, pero es que es un tema muy delicado No se preocupe, para eso estoy, lo escucho Bueno, a ver, le comento, no sé si su mamá le informó Le comentó del impasse que tuvo con el ingeniero de mi constructora Claro, sobre lo de la madrina de mi mamá, la señora María Calle, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ha sido una situación muy incómoda Me dio pena enterarme las cosas así Y la verdad, tuve mucha vergüenza por el asunto Muchos deberían sentir vergüenza Sí, sí, la verdad, por eso es que nosotros en la empresa Alcázar tenemos una política y lineamiento institucional muy importante Crecer con Bolivia es uno de ellos Disculpe, ingeniero, que lo acelere, pero vayamos al grano, por favor, tengo todavía otras reuniones que atender Sí, es que a eso iba Quería decirle que crecer con Bolivia significa terminar con el racismo y la discriminación Es por eso que hemos despedido al ingeniero Sánchez por este incidente Ay, no ¿Y cuánto tiempo trabajaba ese ingeniero? Bueno, unos 10 años más o menos Pero si hubiéramos sabido de este problema, hubiéramos terminado la relación laboral mucho más antes No creo que esa haya sido la intención de mi madre Ella no es vengativa Además, particularmente a ella no le gusta dejar a la gente sin trabajo porque sí Bueno, sí, es cierto lo que dice Pero no es mayor problema, es amigo Y si hay que contratarlo, lo contratamos, no hay problema Mire, mejor no haga nada Yo voy a hablar con mi mamá Además, se nota que lo único que ustedes quieren es apoyar en sus construcciones Y estarían dispuestos a hacer cualquier cosa Pero esa es la pura verdad Yo voy a hablar con ella, ¿sí? Ahora, si me disculpa, por favor Ah, sí, 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 claro que sí Bueno, le agradezco por el tiempo y estoy a la espera de cualquier llamada de su mamá para poder reunirnos No hay ningún problema de la hora, estoy atento y gracias por haberme recibido Que le vaya muy bien, ha sido un gusto haberla saludado Hasta luego Ah, perdón Estoy olvidando el maletín Que le vaya muy bien, que tenga una bonita tarde Hasta luego Hola, Marbicho ¿Cómo es, Reinaldo? Oye, bonito tu cuarto Cuando me he ido, esta parte todavía no estaba construida Pero me gusta, se ve bonito Oye, es cierto, ¿no? Ahora que lo mencionas, es amplio ¿Cómo es? ¿Qué novelas, bro? Aquí nomás, poniéndome al día Es que han pasado tantas cosas estos años que Venía para decirte que vayamos al cine He visto que hay un cine por aquí cerca Claro Si quieres, vamos después de un rato Listo ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro ¿Qué piensas de que esté de nuevo con ustedes? O sea, no sé ¿Cómo les está afectando? Uy, qué denso Es que La verdad es que te fuiste cuando yo tenía seis años Así que No me acuerdo mucho de cómo era O sea, no me acuerdo mucho de El pasado Y Además me dijeron de que Fuiste contratado por una empresa grande en el extranjero Ya veo ¿Y después? Y después me di cuenta de que Nadie sabía de ti Para mí Lo más duro Fue dejarte Incluso más que nada más Porque yo prácticamente te he criado hasta que tenía seis años Sí, eso me decían Y Por eso mismo te respeto mucho Pero es que Tienes que saber de que Yo no te conozco Y Disculpame, pero es que Yo soy así, de frente Pero Tenemos que aprender a conocernos Como tú dijiste Ir al cine, por ejemplo Es una muy buena idea Sí, yo quiero ser un hermano mayor El otro día, por ejemplo Me ha dado mucha pena el verte tomado Por eso yo quería decirte unas cosas Eh, para un momento Porque la verdad es que Yo aquí me bajo Eh, ya no tengo seis años Tengo una vida igual de complicada que la tuya Y te voy a pedir, por favor, que respetes eso Perdón, lo siento Entonces Más tarde nos vemos Claro, no hay problema, nos vemos Listo Esto ¿Esto? Tengo que olvidarte Pero he conseguido Vas a recordarte Eso, récord ¡Esto! Lo siento No hay懼 No hay ruh No hay leb在 No hay rum No hay de No hay No hay No hay ¡Gracias! ¿Don Juvenal? ¿Don Juvenal? Aquí, don Juvenal. Hola, Goycio. Buenas tardes, Juvenal. ¿Cómo estás? Quería que me ayudes con un problema, por favor. Claro, dime, hermano. Es que tengo clases con mis Dominga y doña Basilia me dijo que había una pizarra para que lleve. Pero doña Basilia ha viajado. A ver, pizarra, pizarra. Porque tengo una en el depósito. Me la he llevado al bar. Aquí la tienes. Gracias, ministra Juvenal. Ok. Suerte en tus clases de Aymara. Gracias. Buenas tardes, profesora. Ay, Juancho. ¿Hoy ya teníamos que empezar? Sí, no hay problema, ¿no? No hay problema. Pasa con confianza. Entra. Gracias. Vamos a empezar por lo más sencillito, ¿ya? ¿Está bien? Ya, lo que usted te diga, profesora. Es que es bien difícil aprender el Aymara, sí. Lo mejor sería que vayas al campo. Ahí bien puedes aprender el Aymara. Es que no conozco. No sé muy bien cómo hacer. Mi abuela me ha dicho que cuando aprendes el Aymara así, hasta en Aymara te sueñas. Ah, eso quisiera. Vamos a empezar por lo primerito, ya lo más sencillo. A ver. Ya. Kunah Sutimah. Kunah Sutimah. Te estoy preguntando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Huancholí. Ve. Entonces, tienes que responder. Nayán, o sea, yo, Sutimah, Huancholá. Huancholá. Sí. Nayán Sutimah. ¿Está bien? Nayán Sutimah Huancholá. Nayán Sutimah Huancholá. ¿Waliki? ¿Está bien? Bien. ¿Waliki quiere decir está bien? ¿Waliki? ¿Waliki? A ver. Nayán. 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 Ya, Huancho. ¿Eso sería todo por hoy, ya? ¿Lo ves? ¿O quieres aprender otra cosa más? ¿Cómo puedo decir que vengo de la China? Mejor eso no te enseño, Huancho. ¿Por qué no puedo decir eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se tiene la China? ¿Cómo se puede decir que venga de la China? ¿Eh? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la China? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa a los huevo... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, doña Basilia, ¿dónde pueden estar esos documentos? A ver, ¿de dónde estás? ¡Gracias! A ver, a ver. Hola, mami. ¿Cómo estás? Te he llamado harto. Sí, sí, yo sé que la señal no es buena. Pero ¿cómo has llegado? ¿Cómo está mi abuelita? Le vas a dar cariños, ¿ya? ¿Qué? ¿Bien? Me he ido bien. Si te apuras, quiere ir a ver el deportivo. ¡Ay, ya! Papá, ¿qué haces en el cuarto de la abuela? Había un cruce tremendo de aire. Había una ventana abierta. He entrado a cerrarla. El ingeniero dice que ha despedido al jefe de obras. Sí, a ver. Yo le he dicho lo mismo. Pero parece que están bien desesperados. De todos modos deberías pensarla bien. ¿Qué hacen ustedes ahí? Hoy día es lunes. Salimos más temprano y tenías que ir a recogernos. Sí, se me ha pasado. Pero debían haberme llamado. ¿Por qué se han venido solos? Mis amigos van y vienen solos. Es normal. Más bien deberías dejarnos ir solos siempre. No es mala idea. Pero convencerle a tu madre, hijita. ¿Rinaldo? No sé. No lo he visto todo el día. No te habrás ido por culpa de él, ¿no? Ya, mamá. No es para que te enojes. ¿Pero cuándo vuelves? Ya, te voy a estar esperando. Te vas a cuidar, ¿ya? Besos. Chau, chau. Hola. Aló, Rey. ¿Me escuchás? Ahora sí, por fin. Te veo cansada. Sí, pues, Rey. He podido pagar la deuda, pero igual me han recomendado que no salga mucho. Y el trabajo cada vez está más pesado. Por eso te digo, mi amor. Iré a buscarlo si nos venimos de una vez. No, Rey, no me estás entendiendo. A pesar de que pagamos la deuda, la gente de Gandolfi no te quiere ver. Dice que si pisas la villa, te matan. Cuando acaben las clases, nos vamos definitivamente. Porque antes levantaríamos sospechas. Está bien. Igual la cosa aquí está un poco complicada. Mi mamá ya sabe todo. Ay, no, Rey. ¿Y qué te dijo? Nada. Está destrozada. ¿Y tus hermanos? No saben nada. Y ahora, Rey, ¿qué vamos a hacer? No sé, he estado pensando en irme de aquí y buscar un lugar para esperarlos. Pero ahora tengo esta deuda con mi mamá. Ya, Rey. Tengo que devolver la compu. Me la prestaron por un rato nomás. Ya, mi amor. Te escribo al WhatsApp o te llamo, ¿ya? Un beso. Los quiero muchísimo. Los extraño mucho. Sí, nosotros a ti también. Chao, pa. Ya, mi amor. Chao. No deberías irte, tío. Cami. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no tocas? Estaba entreabierta. No te preocupes. No escuché nada. Si te he contado todo esto, Camilita, es porque de verdad confío en ti. No hay problema, tío Rey. Si quieres, no le diré a nadie. Pero ¿te puedo decir algo a ti? Claro, dime. Como dice una de mis canciones favoritas. ¿Y eso qué significa? Significa que tienes que comprender que el mundo no puede ser perfecto. Que si borraras tus errores, también borrarías todo lo que has aprendido. Y eso no sería vivir. El consejo no está mal. Claro. Además, si te fueras ahora, dejarías mal a todas las personas que te quieren. Y tú estarías mucho peor también. Es que es complicado. Yo te apoyaré, tío. Gracias, Camilita. No hay problema. Ahora voy a ir a ver si el Gordon está haciendo su tarea. Sí, anda nomás. Y gracias de nuevo. Y disculpa que insista en esto, pero no le digas a nadie lo que hemos hablado, ¿sí? No te preocupes. Esto quedará entre nosotros. Gracias. Gracias, Camilita. Gracias. El ave está en el nido. Sí, veámonos en el bar. Sí, sí. Eso ahora está bien. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Te quería preguntar si tu nombre es Juvenal. Efectivo Wonder. Ese es mi nombre. Me acuerdo cómo cantabas aquella canción de los puntos. Lucierna. Sí. Obvio. Hace rato que no me he sentido tan tranquila. Puede ser porque estoy aquí. O capa. Pero mamita, ¿sabes? La verdad es que no quiero regresar. No quiero volver a enfrentar todo ese problema. Ay, guau. Pero, mamita, es que hay mil actos cuatro o un chúqueres taja. Chúquea, bolsadera, cañas con acaroja. Las cosas ya no son como antes, Somoza. En la zona sur ya nadie tiene dinero para invertir. Tendríamos que buscar en otros lados. En la Uyustus, en Alto. Ahí está la plata. ¿Y usted no conoce a nadie por ahí? Bueno, yo tengo tres contactos. Otro especialmente a la señora Basilia Corque. Si yo consigo un socio capitalista dispuesto a invertir, ¿tendría el apoyo de su empresa? Naturalmente que sí. ¿Y a Camil? Ay, una más, gordo. No molestes. Entonces yo me iré solo. ¿Qué ha sabido del Marvin? ¿Cómo quieres que sepa? Si me has prohibido que lo vea por el resto de mi vida. No sé, me parece que he sido un poco injusto con ustedes. No les he dado la oportunidad de que me explique. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Sabes? Me gustaría que invites a su familia aquí. Podemos hacer una parrilladita, con piscineada. De sufrimientos y que de ellas se aparten todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda, tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte Necesito...